Rayón con alcohol. Aquí tenemos el nuevo fichaje del grupo, que su pasta nos ha costado. Está mojado y se agarran los pantalones. Ah, ya. Que no... Que bruto. Que viaje bruto. Pero tú esto ya no se va. No, Gelu. Espera. Déjame. La rodilla. No sé. Ni subir de la pierna. Aquí. Tiene que ser ahí. O sea, como la tengo yo ahora. Bueno, esta no es la cumbre del día, eh. ¿Por dónde vamos ahora, Bertón? Mira, mira. Bueno, de ahí arriba bajamos. Allá arriba donde se pierde la niebla, ahí bajamos. Estamos aquí en el ayedo este de la Garma. Precioso. Ah, bueno, ¡hasta luego! Ewan. Y, otro. Otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos, en este campo florido y hermoso, en Papausas a los Tuétaros. Las cabañas de colina y toda la costa con bruma, que no nos deja ver muy bien la costa. Tengo la sensación, conozco esa mirada, tengo la sensación, pero ni sé cómo te llamas. Tengo la sensación, me hipnotizan todas tus palabras, tengo la sensación, tengo la sensación. Dicen que no se lo creen, dicen que no puede pasar, dicen que estás en mi mente, dicen que no eres real. Dicen que no se lo creen, dicen que no puede pasar, dicen que estás en mi mente, dicen que no eres real. Y yo sigo con la sensación, hablas contigo en sueños. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te dice? No, tío, 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 tío ¡No, gelo! ¡Espera! ¡Déjame ir! Esta está ángel Todavía sube una paquiqui para arriba Que eso no se debe hacer Pero bueno, no hay que estar agudida Claro, bueno Ni subir de la pierna Así Y dejar ahí Espera Música ¡Suscríbete! 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 ¡Opa! ¡No se va a meter en casa! ¡Opa! Bueno, de ahí arriba sus pájaros Allá arriba donde tenemos la niebla, ahí bajamos Yo sé que la gente queda en el lago y me hará el caer A ver, te cabe, mira, mira, mira La mano subiendo, si no las limpias, la van quitando derecho No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!